Bueno, Marta, has visto el despliegue que te he hecho aquí hoy para practicar el juego corto. Importantísimo en la estrategia, desde luego, es elegir bien el palo. Y habrás oído que cuando estamos cerca de green puedes elegir casi cualquier palo. Te he puesto del 7 para abajo. Y es cierto, sabiendo que el 7 rueda mucho, que el 8 rueda menos, el 9 rueda menos, pero lo que yo me encuentro con los alumnos es que no tienen ni tiempo, ni distinguen mucho, no diferencian mucho la rueda de un 7, de un 8. Yo lo que te aconsejo, y así lo vamos a practicar, es lo siguiente. Vamos a elegir un representante de los que rueda, que en este caso quito todos estos y vamos a dejarlo en el 8. Y un representante de los que salta más y por lo tanto rueda menos, el San. Con dos palos sí podemos practicar distinguiendo claramente cuál rueda más, cuál rueda menos. Luego, más adelante, cuando tú creas que tienes control sobre esos dos, podrás ir añadiendo en tu estrategia la elección de palos diferentes. Pero vamos a empezar a probar con estos dos. Conocer la técnica, la hemos practicado otras veces, y quiero que empieces a dedicar más tiempo a entrenar dos palos, no muchos palos, dos palos. Vamos a probar con el 8. Muy bien. Usarás el 8, ya sabes, simplemente cuando lo que quieres es que ruede bastante la bola. Vale. Vamos allá. Bien. Bueno, te está faltando un poquito más de pegada. Vamos a probar con el San ahora. Y haces la misma técnica, una técnica muy similar. En este caso habrías elegido el San para que la bola salte un poquito más. Eso es, Marta. ¿Has visto que bien? Como salta más, rueda menos. Perfecto. Muy bien. Bien, Marta. Bueno, ahí ves que efectivamente se nota la diferencia. El San salta un poco más, rueda menos. Se nota claramente la diferencia. Así que cuando juegues en el campo y estés en esta zona de 5 o 6 metros al green, pues ya tienes un problema resuelto. No hay que elegir entre muchos palos. Eliges el 8 si quieres que ruede más y el San si quieres que ruede menos. Vale. Solo cuando vayas mejorando, atrévete con más palos. Vale. Con esos dos te va a ir muy bien seguro. ¿De acuerdo, Marta? Nos vemos. Hasta otro día. Gracias. Gracias.